Es la Feria de la Ciencia, organizado por el Centro de Desarrollo Infantil Evita. Es la primera vez a nivel institución que se desarrolla este proyecto a nivel institución. Y tenemos, como ustedes observaron, diferentes stands que estuvieron a cargo de las docentes, de las docentes residentes que tenemos en nuestra institución y de las familias. Lógicamente, siempre apoyados de nuestro intendente, que siempre está al tanto de todas las actividades que estamos haciendo en el CDI y él, como también es docente, entonces nos apoya en todo lo que estamos realizando. Así que muchísimas gracias también por eso. En esta oportunidad, ¿cuál es la temática? ¿Con qué nos encontramos en los stands que han preparado las docentes? Tenemos una variedad de stands que pueden observar. Tenemos, por ejemplo, la evolución de los dinosaurios. Vemos ahí cómo fue evolucionando, por qué se pusieron en extinción los dinosaurios. Tenemos el trabajo también de la señora Patricia, que nos hizo un hermoso dinosaurio, todo con cartapesta. Y el trabajo también de los niños y de familias, que realizamos con diferentes talleres, donde van a poder también observar los trabajos de la familia. Tenemos el stand de las naranjas, ¿sí? Es elaborar un perfume de naranja y la mermelada de naranja. Comida saludable para nuestros niños y para la familia. Tenemos el stand de pediculosis, muy importante, que los niños y familias convotamos ese insecto, ¿sí? Piojito, que siempre está en todo momento en nuestra cabecita. Entonces, elaborar un remedio casero para poder extinguir, evitar a nuestros piojitos que nos acompañan durante todo el ciclo lectivo. Tenemos el stand también del insectario. Vemos a nuestros niños con lupas, investigando, viendo a diferentes insectos, cuántas patas tiene, si son carnívoros, dónde viven, cómo es la evolución de esos insectos. Tenemos el stand de pocas pulgas. Míngase que tenemos nosotros en nuestra casa, tenemos el perrito, tenemos nuestro gato, tenemos nuestras mascotitas. Y ahí ya tenemos que tratar de cuidarlo, evitar que se llenen de pulgas y garrapata. Entonces, en ese stand nos van a enseñar a prevenir y a enseñar a elaborar el remedio casero para evitar de tener pulgas y garrapatas.